Hola y bienvenidos a los huetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de un personaje del multiverso DC. Hoy les tengo el unboxing del Flash. Esta figura es de la serie Page Puncher de DC Direct y McFarlane Toys y se ve increíble. Es un diseño que yo nunca había visto y me llamó mucho la atención. Esta figura también viene con un comic book, su parador, su tarjeta y unos efectos de electricidad. Y acá tenemos al Flash y es un diseño que yo nunca había visto. Se ve súper cool. Me encanta ese casco, ese tipo visera que viene ahí. Y ahí podemos apreciar su comic book, sus efectos de electricidad, su tarjeta y su parador. La caja también está muy, muy chévere. Acá podemos ver un poco más del arte de esta caja. Ahí está el cómic y ahí está la gran figura. Ahí está Page Punchers de DC Direct y McFarlane Toys. Ajá. De Flash y viene con un The Flash Comic. Este tipo de caja en verdad me gusta mucho. Es algo que creo que yo dependiendo de la figura yo lo dejaría ahí en su cajita bien chévere. Puedes ver a la figura completa, los accesorios. Hay una versión de Batman de Page Puncher igual que esta, pero es una versión Chase como tipo blanco y negro. Creo que la he mostrado en TikTok o Instagram. Y esa es una que he dejado ahí en su caja. Pero sí llegué a abrir la versión de Batman y de Constantine, si no me equivoco, de estos Page Punchers. Entonces vamos a sacar este tremendo Flash. Y ahí está el figurón con sus efectos de electricidad. Acá está el parador. Vamos a sacar al cómic. Y ahí está el tremendo cómic. Y la tarjeta de esta serie de Page Punchers del Flash. Creo que también me gustaría conseguir acá a Mr. Cold. Se llama, creo. Es una versión de Mr. Freeze, ¿sí o no? Yo me acuerdo más que todo de ese personaje porque yo he visto la serie de CW del Flash y el personaje, el actor que hace de este personaje lo hace muy bien y me cae muy bien ese actor. Entonces vamos a sacar la tremenda figura para que la puedan apreciar. Y acá tenemos a este tremendo Flash. Y se ve espectacular. Me encanta la pintura. Me encanta cómo brilla. Tiene buenas proporciones. Tiene grandes detalles en todo el traje. Miren acá las botas. Estos detalles acá. Hay textura en el uniforme, como podemos apreciar, acá en la pierna. Miren acá el detalle en el pecho con el símbolo. Está muy, muy chévere. Gran esculpido, gran pintura, grandes proporciones. Eso siempre es importante para mí. Sí, y me encanta el color rojo de esta versión de Flash. Es un rojo más brillante, más claro. Y veamos el esculpido del rostro. Está también muy chévere, bien detallado. Me encanta este tipo casco, este tipo visera, visor, como se dice en inglés. Y acá también el detalle de los rayos. Está muy, muy chévere esta figura. Vamos a revirla, a ver. Y está en sus 7 pulgadas, sí. 7 pulgadas exactas, maybe 7 y una ñisquita ahí. ¿Y qué tal se mueve este Flash? Uy, este brazo sí está medio suelto, medio luz, medio flojo, medio robado, como decimos nosotros en Perú. Sí, este brazo está bien luz. Pero este sí se mueve bien. A ver, las manos. Tiene esa articulación mariposa. Acá podemos mover las manos. Está muy bien la cabeza. Muy chévere. El torso. Se mueve la cintura. También se mueve la cintura. A ver, vemos esas piernas. Ajá. Y es acá double jointed, como se dice. Ahí como pueden apreciar. Los pies también. Y los dedos. Acá la pundita de los dedos también para posar. Se ve medio raro así. Está bien. Sí se mueve muy bien esta figura. Está bien chévere. Me ha sorprendido bastante este tremendo Flash. Y yo normalmente siempre digo que no me gustan las figuras que son muy delgaditas. Pero esta está chévere. Y lo importante son las proporciones. Puede ser delgado, pero tienes que tener buenas proporciones. Y los únicos accesorios que trae esta figura son estos efectos de electricidad, de energía. Y se ven súper cool. Y a otras figuras de McFarlane han venido con cosas parecidas. No me sorprendería si son un reissue o están usando lo mismo, obviamente. Entonces vamos a ponerle pues ahí sus tremendos poderes. Hagamos eso. Y acá tenemos a Flash y le hemos puesto sus tremendos efectos, sus poderes de electricidad. Cuando está corriendo ahí a toda velocidad se ve cool, se ve muy cool ahí con sus efectos. Lo podemos posar ahí de varias maneras. Obviamente él está, cuando está corriendo es cuando salen ahí esos efectos, esa electricidad. Y sí, la figura me ha gustado mucho. Como les he dicho, yo ya tengo a Batman que le hice su unboxing. Y a Constantine lo compré, no le hice el unboxing. Pero voy a hacer un corto ahí mostrándolo. Y también tenía otro Batman. Y creo que esos son los únicos que tengo, los que más me han gustado. De repente compro ahí al Mr. Cole, como les digo. Y ahí está la figura. Yo creo que sí vale la pena. Está bien chévere, bien detallada. Grandes proporciones, gran pintura. Se mueve bien. Solo que mi versión ha venido ahí un poco suelta ahí en el brazo. Pero aparte de eso, la figura está increíble. Increíble. Entonces, acá tenemos al Flash. Al lado de otros personajes que también son rápidos, son veloces. Son de otros universos, otras franquicias, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Chitara. Figura de los Thundercats de la marca Super 7. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del tremendo Quicksilver. Esta es la versión de los Avengers, si no me equivoco. Y esta figura es de Marvel Legends. Este Quicksilver está en sus 6 pulgadas y un poquito más. Mientras que Chitara está en sus 6 pulgadas y media. Y el Flash está en sus 7 pulgadas. Entonces, acá tenemos a Flash. Al lado de otras versiones de Flash. A la mano derecha lo tenemos al lado del Flash clásico. El color clásico. Esos colores brillantes, rojos y amarillos. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión del show de CW de Flash. Esta versión de Flash no tiene un uniforme tan brillante, tan colorido como los otros dos. Pero en verdad el esculpido se parece bastante al actor que trabaja en ese show. Esta figura también está en un poquito más de sus 7 pulgadas. Mientras que las otras dos están en sus 7 pulgadas exactas. Y entonces acá tenemos a este Flash que en verdad me ha gustado mucho. Está bien bien detallado, bien colorido, grandes proporciones, se mueve bien. Viene ahí con sus efectos de electricidad y con su comic book. Es una figura que si eres fan de Flash en verdad te la recomiendo porque está bien bien chévere. Es un diseño que no había visto antes y en verdad me ha gustado mucho. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.